Buenas tardes. Bueno, pues estamos hoy aquí para recibir el donativo que nos han ofrecido el Conservatorio de Música de lo Recaudado en el concierto que se hizo en homenaje a los héroes de la crisis sanitaria, que, bueno, pues desde esas circunstancias no ha podido ser antes, pero que ya estamos en el día en que, bueno, vamos a recibir ese donativo que agradecemos profundamente desde Cáritas. Y esperemos que en adelante, pues, esta ayuda que ha sido tan providencial en estos momentos, pues, también puedan seguir colaborando con nosotros para que así nosotros también, pues, podamos seguir ayudando a tanta gente como lo necesita. Poco más puedo decir, simplemente que estamos muy agradecidos tanto a ellos por su organización, al ayuntamiento, obviamente también, como a todas las personas que estuvieron en ese día, en ese magnífico concierto que nos ofrecieron. Y que, con su buena voluntad, pues, hace que podamos dar un pasito más en esta labor diaria que tenemos de ayudar a las personas que están pasándolo mal. Cristóbal decía lo del agradecimiento y yo creo que, al final, los grandes agradecidos somos nosotros. Y aunque parezca paradójico, pero realmente para nosotros es un auténtico honor y un privilegio poder colaborar, no solamente en un momento puntualmente, que es con esta institución, que tanto lo necesita y que, al final, son cantidades que siempre son pocas, sino en un concierto que se convirtió en un concierto muy simbólico porque confluían muchísimos factores que lo hicieron muy especial. Para nosotros, como músicos y como docentes, bueno, pues, fue un momento en el que terminamos un curso escolar histórico que nos permitió homenajear al sector de los docentes que, para nosotros, era tan importante en ese momento que habíamos empezado un curso complicadísimo. Ya sabéis todo lo que estaba la ciudad en aquel momento. Fue, como músicos, también una posibilidad de subirnos al escenario después de tantos meses, incluso, bueno, más de un año, sin actividad escénica, sin actividad cultural, con público real. Estuvimos todo el curso grabando pequeños recitales para las familias y ese era nuestro contacto con el público. O sea, que ese momento fue muy, muy especial por esos motivos. Después, corroborar lo que fue uno de los grandes sectores que se han erigido como esenciales, que es el sector sanitario. Para nosotros, los docentes, el contacto con las enfermeras, con el sector sanitario, fue algo, bueno, milagroso. Lo que ese sector hizo durante el confinamiento, durante la pandemia, durante el curso escolar, ha sido extraordinario y había que ponerlo de manifiesto. Y, por supuesto, finalmente, los voluntarios. O sea, que al final fue tan especial y tan extraordinario que nos sentimos unos privilegiados de poder haber hecho con nuestra música, con lo que mejor sabemos hacer, que es hacer música. Trabajamos con una cosa que es maravillosa, que es la belleza y la música. O sea, que tenemos una herramienta poderosa para poder llegar a todo el público. Poder concitar a tanta gente, poder recaudar, poder dedicarlo todo a quien lo más necesita, pues, ya os digo. Decía Cristóbal, el agradecimiento. Por el agradecimiento, realmente, lo sentimos nosotros como profesionales, como colectivos de educadores y de artistas. Así que, por nuestra parte, me siento privilegiado. Y, por supuesto, que cualquier opción, a partir de ahora, que suscite la colaboración, pues, va a seguir siendo así. También agradecer, por supuesto, a Ossi del Olmo, que cada vez que se le llama, ella está en una disposición maravillosa. Es un auténtico placer que, bueno, que en este momento haya una sensibilidad tan especial desde parte de las instituciones públicas. Así que, el agradecimiento, realmente, es nuestro. Como ayuntamiento de Linares, lo que nos toca es darle las gracias. Dar las gracias a ambas entidades que están aquí a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, pues, por cada uno en su ámbito, la labor tan incumiable y tan inmensa que realizan. En primer lugar, darle las gracias al Conservatorio de Linares. Bueno, aquí tenemos a Esteban a mi lado. Es verdad que, en el primer momento en el que se pudisieron en contacto, en este caso conmigo, bueno, por la Concejalía de Participación Ciudadana, y poder proyectar algo que ellos tenían en mente, pero también necesitaban la ayuda del Ayuntamiento de Linares. Y el ayuntamiento siempre está sensible con todas las causas, con todas, pero en esta en particular, pues, bueno, porque, como bien han dicho ellos, la pandemia llegó de golpe, nos rompió las vidas porque fue así. Y durante esos tres meses en los que estuvimos confinados expresamente, pues, bueno, tuvimos un contacto muy directo con Cristóbal, que está aquí a mi izquierda, porque el comedor social se veía que no se podía utilizar, por así decirlo. Y nos pidió ayuda también a nosotros como ayuntamiento y nosotros recogimos y ofrecimos esa ayuda de manera, bueno, inminente, recaudando a muchísimos voluntarios, que algunos veo que están por aquí y que hay que agradecerles. Linares es una ciudad muy solidaria, es una ciudad en la que el voluntariado es algo muy potente y lo pudimos ver durante esa época. Y posteriormente, los meses posteriores, aunque ya no estábamos confinados, seguíamos y seguimos, de hecho, en pandemia, y hemos podido ver cómo diferentes entidades, diferentes asociaciones, colectivos, pues, se han volcado para ayudar en todo lo que han podido. Nosotros como ayuntamiento siempre vamos a estar dispuestos a ayudar con esta causa o con cualquier otra y sí decir que, bueno, que el dinero que se recauda son 1.270 euros, que esto se ha podido hacer, es verdad que con la ayuda del ayuntamiento, pero gracias al conservatorio y luego donde mejor destino tiene ese dinero es, pues, para Cáritas. Va a caer en manos de su presidente, que es Cristóbal, pero va a servir para ayudar a muchas personas necesitadas de aquí de la ciudad. Así que, por mi parte, enhorabuena a ambas entidades y que con el ayuntamiento seguís lo que necesitéis. Seguimos a vuestro lado. Muchas gracias.